Nos exigen un alto nivel de conocimientos y de profesionalidad. Sin embargo, cuando hay algún problema, la responsabilidad cae sobre la plantilla. No nos podemos callar, nos tenemos que organizar y luchar. No podemos permitir esto. La responsabilidad de la venta de los productos financieros y de los servicios tiene que recaer sobre las entidades financieras, no sobre la plantilla. Esto es una guerra contra la precariedad y la vamos a ganar.